Disculpen todo, disculpen este retrasito, es muy bueno porque estamos muchas personas aquí reunidas, muchos corazones de muy buena fe y con mucho cariño y estamos, realmente a mí me conmueve mucho, yo creo que mis compañeras también, no, no, estábamos diciendo no, no, a lo mejor somos nosotros nada más, pero bueno, bienvenidos a todos, nos da un gustazo que estén todos aquí, le damos la bienvenida al maestro Yenshe, el maestro Yenshe tiene muchísima experiencia en todo el campo de Xin Enchikung, así que ahorita ya nos pusimos de acuerdo, el maestro Yenshe tiene muy buena información en cómo sanar cáncer y una vez que termine el maestro Yenshe procedemos a hacer una sanación todos juntos desde el fondo de nuestro corazón y bueno vamos a comenzar, yo le voy a traducir al maestro Yenshe Y nos entramos en nuestra mejor condición de Minjue, vale, ok, teacher Yenshe, whenever you want, we can start, ok, now we can start, yes, ok, thank you everybody, thank you for the organizer, give me a chance to talking about Muchísimas gracias a todos por haber venido y gracias a las organizadoras por darme la oportunidad de hablar Para sanar cáncer, la verdad es que es muy fácil Hay muchísimas historias exitosas donde la gente se sana rapidamente Por ejemplo, Anita Mujani desapareció sus tumores en 30 horas y también en el centro Huasia tuvimos el caso de una señora que curó su cáncer en dos semanas Y como tuve la oportunidad de trabajar en el centro Huasia por bastante tiempo Tuve la oportunidad de ver cómo la gente se curaba Hubieron muchísimos casos de varias personas que se curaron de cáncer en un mes de práctica sin utilizar ningún tipo de medicamento Y todas estas personas que lograron curarse lo lograron primero que nada aceptando y sin ningún miedo simplemente se pusieron a ello, se pusieron a practicar También Dr. Pang, en 1998, escribió un artículo en el año de 1998 un artículo que decía Y abordaba el tema del cáncer y decía De hecho, el cáncer es la enfermedad más fácil de curar El cáncer es fácil, es fácil de ser escuchado Pero la dificultad es de la miedo De hecho, el cáncer en sí mismo es muy fácil de curar La dificultad viene del miedo Pero como tenemos mucha información que proviene de los hospitales, de los médicos, incluso de nuestros amigos y familiares Donde nos dan la información de que el cáncer causa la muerte, eso nos provoca miedo De hecho, el miedo daña nuestra energía y hace que nuestro sistema inmunológico decaiga de forma muy rápida So, cuando el miedo se va y cuando la preocupación se va, entonces el cáncer es muy fácil de que se va a ello Justamente esta mañana, yo estaba hablando con una personita que se ha recuperado completamente de cáncer de mama She also replayed, replayed my message She said, so for her, the cancer, not really from other people, can help you Really, when you know fear or awareness So for her, healing, healing, healing the physical body Is healing his heart Porque de hecho, me estaba en dedique, la chica le hizo recordar algo que él había dicho Que era que cuando la sanación realmente no viene del exterior, no viene de alguien La sanación verdadera viene desde el corazón She got cancer 2009 Also, she did the operation, also 28 times, radiotherapy De hecho, esta chica tuvo cancer en el año de 2009 Y desde ese entonces ha hecho 28 sesiones de radioterapia El cáncer efectivamente desapareció Pero después de cuatro años, el cáncer regresó Second time, when her cancer came back Also, her, this time, the cancer already transformed to his liver Also, lymph, 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 like a, the more, many place Not only, before it's only breast Later, after four years, the cancer also go to the lung, liver Also, lymph, 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 lymphatic system Yes, sí, y cuando regresó el cáncer después de estos cuatro años No solamente el cáncer estaba localizado en sus mamas, en sus senos Sino que tuvo una metástasis, este cáncer se expandió hacia el hígado y hacia el sistema linfático Y cuando el cáncer regresó, los médicos le ofrecieron entrar de nuevo a la radioterapia Y ella rechazó este tratamiento porque ya lo había probado y había experimentado que había tenido mucho sufrimiento con esta radioterapia So later, when she recovered, she shared her experience She said like, although, even to be dead also okay I want to find a beautiful place for my last time So she went to Hainan, to my center, 2013 Y cuando ella rechazó este tratamiento, dijo, está bien, yo lo que quiero, si es así, voy a los últimos días de mi vida, los quiero hacer pasando algo, realizando algo hermoso Y fue cuando ella decidió ir hacia el centro de Hainan, el centro que el maestro Yenshen tiene en la isla de Hainan en China When she come to Hainan, she didn't tell everybody she was a cancer She's just sitting between the groups and the sitting, relaxed Now people know she was a cancer Y cuando ella llegó al centro de Hainan, ella no le explicó, no le dijo a nadie que tenía cáncer Simplemente se sentaba dentro del grupo, como parte de todo el grupo, sin decirle a nadie cual que ella tenía cáncer Also, she don't really believe her cancer can be healed by Qigong De hecho, ella ni siquiera tenía la creencia de que su cáncer podía ser sanado a través del Qigong So she's just sitting in the group and relaxed Then, because Hainan, the tropical, is very beautiful So after the practice, like just do open clothes She's around the garden, listen to the music by her mobile phone Y de hecho, ella no creía que se podía, no tenía esta fe ni esta creencia de que se iba a poder sanar Lo que ella hacía era solamente sentarse como parte del grupo en un estado muy relajado Y además, como el centro de Hainan está en un lugar muy hermoso donde hay vista al mar Ella lo que hacía era disfrutar de la naturaleza, de la belleza y escuchar música en su teléfono móvil Y ella en ese estado, estaba en un estado muy relajado Porque estaba haciendo lo que ella quería hacer, estar en un lugar hermoso y simplemente disfrutar de ese lugar hermoso So after two weeks, she found one small tumor behind her left ear The tumor disappeared Then she wondered, maybe something happened Y después de dos semanas de estar ahí, en ese estado Ella se dio cuenta de que un tumor que tenía detrás de la oreja izquierda había desaparecido Y ella dijo, tal vez algo realmente está pasando aquí So on Sunday, she went to the Wenchang Hospital It's a local hospital, it's a county hospital Not so advanced So when she was in the hospital for checking, no any cancer Y el domingo de esa semana, como se quedó con esta duda, fue a un hospital local Que no es un hospital, el hospital de la isla, que no es un hospital muy avanzado Pero bueno, es un hospital Y ahí los médicos le dijeron que no tenía cáncer So at the beginning, she thought, maybe the hospital is not so advanced We call it a local, county hospital But she's still very happy to share with everybody in the center And also her depression Y para entonces también, la depresión que ella sufría había desaparecido She stayed in the center for six months So next year in March, she went to home Inner Mongolia, north of China Y ella se quedó ahí en el centro de Hainan por seis meses Y después, cuando terminaron esos seis meses Regresó a su casa, que está en el centro de Mongolia So she went to the same hospital And asked the same doctor to check it Also no cancer So her doctor asked her Where did you go? Where have you been? Where has the cancer gone? Y cuando regresó a casa Lo que hizo ella fue ir a checarse con el médico Que ya la había diagnosticado anteriormente Y tampoco encontró ningún rastro de cáncer Y entonces el médico le preguntó ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha ido el cáncer? But she didn't tell her doctor about the Qigong In fact, no people, especially the doctor in China No people trust Y ella, de hecho, no le mencionó nada del Qigong Porque ahí, en este hospital Y en general, en muchos lugares Entendi que también en China Los hospitales convencionales No tienen ninguna confianza en Qigong Y de hecho, su situación era muy semejante a la situación de Anita Murjani Que llegaron a un estado de aceptación Donde ya no había miedo Y de hecho, ella se convirtió en profesora de Qigong Y lleva de nueve a diez años Compartiendo su historia Compartiendo el Qigong Y diciendo, al final de cuentas La sanación no está localizada en la sanación del cuerpo físico Sino en la sanación del corazón Also, her husband divorced with her Before she very hate her husband But after she recovered She got, she know She said to her son My cancer for myself Not from your father I didn't understand this teacher So before you know When her cancer came back Second time Also her husband left her Divorced Y cuando la otra cosa que le sucedió a esta chica Fue que cuando le regresó el cáncer O sea, cuatro años después Que había tenido el cáncer por primera vez En esa segunda remisión De hecho, su esposo la abandonó Also her son Followed her So her son Most supported her mom So her son Taught with her I will hate my father Forever De hecho, el hijo de ella Bueno, el hijo de ellos dos Le dio mucho apoyo a su mamá Y le dijo Si yo te apoyo Pero entendí que al final de cuentas El también es mi papá Before, like, she had the same idea With her son But when she recovered Finally, she said to her son Please not hate your father My cancer from myself Not from your father Me parece que el hijo estaba como Enfadado con su padre Por haberla abandonado Entonces, lo que sucedió después Fue que cuando ella se recuperó La mamá, esta chica Le dijo a su hijo No, no te enfades Como, te di que no golpees A tu padre Yo al final de cuentas No lo odies No lo odies Ah, vale No odies a tu padre Yo me he curado del cancer Por mi misma Y no tiene nada que ver con tu padre So, really, her heart More open More bigger So, like Normally, the cancer Deeply Go to the root Always From some emotion Bad relation Depression for a long time So we can find the root So, but the healing journey Is not really our physical More important How to make our heart More open The hungry The depression The bad relation Before make us Hungry Sad So, when we have the more open So, when we have the more open Like we'll be in the universe We can accept everything Without a fight Without a fight Without a angry This is more important Porque de hecho El camino a la sanación No es un camino De sanar el cuerpo físico Sino de hacer que nuestro corazón Se abra Porque si nosotros En nuestro corazón Tenemos enfado Tenemos miedo Tenemos tristeza Tenemos apego A algo que nos haya hecho Sufrir en el pasado Eso es realmente la causa De aquello que nos está sucediendo So, when the hungry Gone Big heart Without a fear Only to Let her open Close Let her practice Even only relax The cancer Can be Disappeared Fast Porque cuando el enfado Se va del corazón Es cuando comenzamos a sanar Incluso con un método De sanación Sencillo Como abrir Y cerrar Al corazón Al hacer eso El cáncer Desaparece rapidamente Also, in our last retreat In Madrid Also, Yonohan From London He was in the fall Cancer stage But only Five days retreat He also Successful On the egg Standing up Meganitres Became magnates He was so happy So happy También tuvimos el caso De un chico Que vino de Madrid Perdón De Londres Al retiro de Madrid Y que él A pesar de que Tenía un cáncer De estado 4 Durante el retiro Estuvo muy feliz Muy contento Porque hicieron Experimentos De poner huevos De forma vertical Para huevos Huevos de gallina Y también De magnetizar Agujas Y cuando él Logró hacer estos Experimentos Muy bien Está muy feliz So He Everyone Can saw His Change So The last Day She played Piano Singing A song For us Really We feel She's hitting Us She's really She said Before I never Always be The Give power To other People Now I know How big Inner Power I really Can join Life Each Moment Y en aquel Retiro Incluso Este chico Tocó el piano Para nosotros Y de esa Forma Más bien Parecía Que él Nos estaba Sonando A nosotros Este chico Compartió Que se había Dado cuenta De que Él estaba Dando mucho Poder Hacia Otras Personas Y se había Dado cuenta De que Lo más Importante Era Su Poder Interno Also Her His Information From His Heart Touch All Of Us We Really Value What He Said Enjoying Life Each Moment Y de Echo Nos Compartió Algo Nos Dijo Algo Muy Importante Y Como Nos Lo Compartió Desde El Fondo De Su Corazón A Todos Nos 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 Conmovió Y Nos Dijo Disfruta De Tu Vida En Cada Momento Also Another Young Girl Eva From Hungary Also She Was Cancer Just From Hospital Also Fear Some During The Retreat Also Laughing Really Heart To Heart So Not Talking About How To Heal People Healing Healing But I Really Know We Are The One Heart To Heart So Changing Really Fast And And cuando hubo otra chica, Eva, de Hungría, entendí, que había venido también y había también recibido malas noticias en términos de cáncer, pero durante el retiro se mantuvo muy feliz, muy tranquila, porque realmente se había percatado de que no se trataba de hacer sanación, 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 sino más bien de que todos conectáramos corazón a corazón, porque cuando estamos conectados corazón a corazón, todos somos uno. Realmente, our happy inner smiling from our inside, really from our heart, smiling, happy, the cáncer gone fast. Even didn't know how, why, when the cáncer already gone. Porque cuando uno realmente sonríe desde la profundidad del corazón y es como el estado perfecto donde el cáncer desaparece, y uno no se pregunta ahí ni cómo sucedió, ni por qué, ni en qué momento. Simplemente sucede así. We need to recognize now the universe's chi field already very, very powerful. Even in the right way to follow this chi field, open our heart. For sure, the cáncer is really easy, can gone fast. Maybe before, like a huaxia center needed one month, two months, now it can be several days, one week, two weeks, why not? Everything going fast. Porque, de hecho, al final de cuentas, el campo de chi del universo entero es muy poderoso. Y cuando nosotros conectamos con él, podemos lograr desaparecer el cáncer. Incluso, por ejemplo, en el centro huaxia, los casos de cáncer de personas que sucedían en un mes, Nosotros, con la fuerza del universo, podemos hacer lograr que desaparezcan en dos semanas, en una semana, por qué no? Also, more important, information first. Now, no matter what kind of situation you are, you need a new information. I'm already recovered. Y, por supuesto, que lo más importante es la información. Así que no importa en qué situación estés, o qué tan malas veas tus circunstancias ahora, siempre tienes que pensar, ya estoy recuperado. So, Wang Jianling, yesterday morning, she sent me a message. When you're ready to trust from your heart, even one sentence, one information, can totally hear us. Y, incluso, una amiga, entendí que Janine, me compartió esta mañana, que cuando, que hay momentos en los que cuando estamos con el corazón abierto, Algo muy sencillo, como una sola frase, una sola palabra, en ese instante puede sanarnos. Also, Dr. Pan, talking about the healing, he said, finally, maybe Qigong healing, finally, just the information. Y, Dr. Pan ha dicho que finalmente, al final de cuentas, la sanación es simplemente información. I'm totally recovered. I'm totally good health. Because this information, really, really strong with you, can influence you, each cell, each moment. Porque esta información que te das a ti mismo de, ya estoy completamente recuperado, ya estoy completamente sano, es una información muy poderosa que realmente puede influenciar a cada una de tus células. Already, no mañana. Ahora mismo, no es para mañana, es ahora. So, we practice, just celebrating, celebrating our new life. So, not with pressure, how I'm cancer, how to practice. This kind of practice with pressure, not so much work. So, like celebrating, already, each cell, happy, this practice, this real practice, totally relax. Entonces, cuando nosotros practicamos, realmente practicamos celebrando, celebrando que ya estamos muy bien, que estamos muy sanos. Porque si realmente, si nosotros hacemos nuestra práctica con presión de, ah, me voy a curar de cáncer, entonces, esa práctica no va a ser eficaz. Realmente, lo que tenemos que hacer es practicar, pero celebrando que ya estamos bien. Y ten por seguro que nuestro campo de chi y el universo completo te apoyan. Y ten por seguro que tu recuperación está haciendo a todos muy felices, tanto a ti, como a tus amigos, tus familiares, al campo de chi, todo, todos, estamos muy felices de que te estés recuperando. Today, I have not enough time talking about why cancer is so easy. Now, I give your time to do the healing. So, I just let you know, it's easy. We will do it already. So, we'll have more time when we're talking about the more, ¿ok? Y bueno, ahora tenemos el tiempo, realmente no es limitado en absoluto, pero el maestro Yang Shem está pasando la palabra, pero realmente lo que él venía a decir es que nos demos cuenta de que sanar cáncer es muy fácil. Easy. Fácil, fácil, muy fácil. Hola, hola, hola. Thank you, teacher Yang Shem. Junya Linton. Pues, muy bien, chicos, vamos a comenzar a realizar nuestra práctica con esta información increíble que el maestro Yang Shem nos ha venido a dar. Y vamos a realizar nuestra magia, ¿vale? Cerramos los ojos, adoptamos una postura cómoda. Mucho amorcito, Laura, de Laura, te queremos, con yo a Linton. Adoptamos una postura cómoda. El cuerpo entero centrado. Cerramos los ojos y traemos toda nuestra atención a nuestro interior. Y conectamos con toda la buena información que el maestro Yang Shem nos ha venido a dar ahora mismo. Y acallamos la mente. Y no preguntamos por qué, cómo, cuándo. Soltamos todo el pensamiento. Nos quedamos en el estado de la información. En este estado de información, el corazón Min-Jue está abierto y recibe, recibe toda esta buena información. La mente ha callado. Siente como todas tus células reciben toda esta información. Recibirás la información de Anita Mujani, de la maestra que se curó de cáncer, que rechazó el tratamiento de radioterapia y decidió encontrar un lugar hermoso. Y observa lo que nos ha dicho el maestro Yang Shem, realmente es fácil. Soltamos todo el miedo, toda la preocupación. Venimos hacia nuestro mejor estado. Concentramos nuestra atención en el centro de nuestra cabeza. Y hacemos... Vamos llegando a nuestro estado autoconsciente. Vamos llegando a nuestro más alto ser. Y todo lo vamos soltando. Y mientras hacemos... Y nos preguntamos... ¿Quién dirige? Conectamos... Con esa respuesta. Y observa cómo todo lo demás... Tiene ese estado que se va difuminando. Y solo sobresale el observador. Y solo sobresale el observador. Solo está Min Choe. Todo lo demás va desapareciendo. Todo lo demás va desapareciendo. Todo el marco de referencias se va relajando. Min Choe se da cuenta de su existencia. Min Choe se da cuenta de su existencia. En ese estado ecuánime, donde todas las bipolaridades desaparecen, toda la dualidad desaparece, no hay adentro, no hay afuera. No hay antes, no hay después. No hay diferencia entre tú y yo. Observa ese estado de completud. Observa cómo tú estás en cada montaña, en cada flor, en cada parte del cielo. Y observa cómo cada montaña, cada flor y el cielo están en ti. Observa cómo tú existes en todo el universo. Observa cómo tú existes en ti. Observa cómo tú existes en todo el universo. Observa, observa cómo ustedes existen en ti mismo. Observa cómo usted, no hay diferencia120. Observa cómo tú existes en ti. Observa cómo tú existes en tu��면ani. Observa cómo se ve. Observa cómo se ve. Nuestros órganos sensoriales se relajan. Esta percepción del mundo tridimensional se relaja. Y observa cómo dejas de tener fronteras. Observa cómo realmente nunca han existido fronteras. Observa tu ser infinito, expansivo. En todas direcciones, en todos los tiempos existes. Y todos estamos unidos. Y yo en ti, ay, yo en ti. Somos uno con todos los seres sabios de todo el universo. Somos uno con nuestro querido maestro Pank. En este estado, ya no hay diferencia. Todo es mi yo. Y en este estado, vamos recorriendo nuestra cabeza, nuestro cuello. Recorremos nuestro pecho y nuestra espalda. Recorremos nuestra cintura, nuestro abdomen. Recorremos nuestros brazos, nuestras piernas. Un solo cuerpo. Un solo corazón. Un solo corazón. Un solo corazón. Soltamos el sonido. Y observamos ese estado de completud. Y si vamos a recorrir. Un solo corazón. Y si vamos a recorrer. Un solo corazón. Un solo corazón. observa tu respiración sin controlar tu respiración solo observa como exhalas como inhalas observa esta gran sinfonía cada inhalación cada exhalación si cada inhalación y cada exhalación fuera un sonido hermoso y hay un ritmo y ahora vamos a escuchar la música al revés ahora en lugar de escuchar o de poner atención a la inhalación y a la exhalación nos enfocamos en el silencio observa que hay un momento en que uno deja de inhalar y uno comienza a exhalar y en algún momento uno deja de exhalar y uno comienza a inhalar solo observa no te estreses estamos jugando estamos escuchando la música desde el silencio ahora no escuchamos los sonidos y uno comienza a inhalar solo escucha no controles suéltalo suéltalo y ahora observando esto este fenómeno interesante nos enfocamos en el centro de la cabeza en nuestro palacio Shenzhi observa como el palacio Shenzhi cuando inhalamos el universo se condensa en el centro de nuestra cabeza cuando exhalamos el universo se expande desde el centro de la cabeza y solo observa no controlas confía 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 en tu ser más alto confía observando el centro de nuestra cabeza cómo se condensa y cómo se expande en ese movimiento muy sabio el palacio de Shenzhi se va siendo brillante y es un proceso muy natural observa cómo es un proceso natural es un proceso forzado observando el palacio Shenzhi vamos a hacer el sonido y todos decimos Shenzhi mi minyue, tu minyue decimos Shenzhi 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 toda la naturaleza dice Shenzhi Shenzhi desde lo más grande hasta lo más pequeño Shenzhi que el universo entero dice Shenzhi 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 el cielo azul dice Shenzhi 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 cada celulita de tu cuerpo dice Shenzhi Shenzhi cada átomo dice Shenzhi Shenzhi y todo tu vacío más no vacío dice Shenzhi 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 observa el ser en estado de completud que formamos todos y un solo ser dice Shenzhi 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 Un solo corazón Shenzhi Un solo ser Shenzhi Shenzhi Un solo universo Shenzhi 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 observa como todo dices Senji 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 observa como tu palacio Senji brilla senji senji y esta luz es muy amorosa senji 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 sin g sin g sin g sin g sin g sin g Seng G Seng G Seng G Seng G Senji. 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 Sengido, sinji, Sengi, sinji, Sengi, Sinji, Sengi, Sengi, Senji, 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 Senji. El palacio Shenshi se abre en todos los seres. Observa esa luz brillante. Es amor universal puro. Y desde ahí. Esa luz comienza a girar. Hacia la izquierda. Atrás. Derecha. Delante. Izquierda. Atrás. Derecha. Delante. Y continúa girando y girando. Y atraviesa lo todo. Observa tu ser completo. En libertad absoluta. Observa cómo esta luz amorosa. Atraviesa toda tu vida. Atraviesa tu cuerpo físico. Y atraviesa todo tiempo. Todo espacio. Todo tiempo. Observa ese estado de libertad. Donde lo atraviesas todo con mucha facilidad. Celebra. Observa tu poder. Observa cómo eres capaz de penetrar cada célula. Cómo eres capaz de penetrar cada estructura de ADN. Cómo eres capaz de penetrar cualquier emoción. Cualquier pensamiento. Cualquier circunstancia. Este amor penetra todo. Lo abraza todo. Lo transforma todo. Yo soy amor. Envía todo este amor. A todo tu ser. Yo soy amor. Me amo. Gracias. Atravesando todo tu cuerpo físico. Yo soy amor. Nos amo. Gracias. Atraviesa tu cuerpo energético. Yo soy amor. Nos amo. Gracias. Atraviesa toda tu información. Renueva esta información. Ahora tu información. Nuestra información es yo soy amor. Nos amo. Nos amo. Nos amo. Gracias. Atraviesa cualquier persona tan amada. Dios soy amor. Nos amo. Gracias. Gracias. Atraviesa con todo este amor a todos tus grandes maestros. Yo soy amor Nos amo Gracias Atraviesa toda tu vida En todo espacio En todo tiempo Abraza tu pasado, tu futuro, tu presente Yo soy amor Nos amo Gracias Atraviesa toda la naturaleza Todo este cielo Toda esta montaña Todo este mar Yo soy amor Nos amo Gracias A todos los seres Desde la más pequeñita hormiga Hasta el más grande elefante Yo soy amor Nos amo Gracias Abraza Con tu corazón abierto A todo este universo Siente como tu corazón se abre Absolutamente Sin condiciones Yo soy amor Yo soy amor Nos amo Gracias Observa como este amor Va transformándolo todo Va traspasando todo Todo es amor Todo es amor Todo es amor Siéntete como en este amor Eres uno con nosotros Todos somos uno Nosotros somos amor Nos amamos Gracias Gracias Siente como se abre tu corazón Nosotros somos amor Nos amamos Gracias Si te sale de tu corazón Conecta con nuestro querido maestro pan Nosotros somos amor Nos amamos Nos amamos Gracias Observa Como ese amor surge de ti Y regresa hacia ti Concentramos nuestra atención En nuestro lente en bajo Cubrimos el ombligo con las manos Y nos reflejamos ahí en la confianza Ya todo está bien Es que con amor todo es posible Gracias ahora no mañana ya estamos bien despacio deslizamos las manos a los lados y lentamente sin prisa vamos abriendo los ojos sin intentar ver nada nos podemos dar un masajito para ir despertando nuestros órganos sensoriales y le seguimos diciendo como los amamos un yand muchas gracias muchísimas gracias a todos gracias gracias a todos gracias a todos muchas gracias muchas gracias